Para mí este jueguito de estar actualizando Home Assistant cada mes, como quien dice, por actualizar, porque es una tradición, porque nos lo pintan que si no parece que Home Assistant va a dejar de funcionar, se ha terminado. Ya os voy a explicar el por qué. Adelante el intro. Hola a todo el mundo, yo soy Roberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Desde que entré en Home Assistant hace ya unos cuantos años, que hay como esta tradición, digamos, de cada mes actualizar y que cada mes nos pintan que hay una gran actualización que va a mejorar muchísimo nuestro Home Assistant. La verdad es que al principio de yo entrar a Home Assistant y estoy hablando de actualizaciones definitivas, no de betas, sino que estoy hablando de las actualizaciones definitivas. Daban un montón de problemas inicialmente, cada mes era como una lotería adivinar que iba a dejar de funcionar y que seguiría funcionando. Por suerte con el tiempo, pues esto fue mejorando y hemos estado muchísimo tiempo que Home Assistant, pues se ha ido actualizando y prácticamente no ha dado ningún tipo de error. En los últimos meses ha habido pocos errores, quizá, pero yo creo que han sido bastante significativos. Y además las actualizaciones que nos están dando los últimos meses son actualizaciones muy pequeñas, no son grandes novedades, al contrario, son pequeñas mejoras a cosas que ya habían. En cambio, pues hemos dejado de tener, por ejemplo, la integración de Alexa Media Player, que a mucha gente ya le funciona, pero a mucha gente sigue sin funcionarlo. Por ejemplo, yo en estos momentos no tengo forma de loguearme a Amazon para tener los dispositivos de Alexa en mi cuenta. Después lo he intentado de mil maneras, he estado buscando en foros, he estado preguntando y la verdad que de todo lo que me han dicho lo he probado todo. Y a mí, por alguna razón, la Alexa Media Player sigue sin funcionarme. Me entra como en un tipo de bucle que, pues voy a la página de Amazon, le pongo mi nombre de usuario para loguearme, le pongo la contraseña y me vuelve a pedir el nombre de usuario. Y así es un bucle del que no salgo. Aprovecho que si alguien sabe la solución a esto, pues que me lo diga y lo vamos a probar. Este mes volví a actualizar con la esperanza, pues, que se solucionara lo de Alexa. Bueno, en estos momentos lo de Alexa ya lo doy por perdido, la verdad. Los que estáis esperando que se solucione, pues, no lo sé. No sé si se va a solucionar, no sé si va a ser otra vez lo que era o si realmente ya no lo van a solucionar. Aún hoy, hace un ratito, ha habido una actualización de la Alexa Media Player, o sea, que están trabajando en ello. Pero ya digo, a mí sigue sin funcionarme y sé de mucha gente que sigue sin funcionarle. También he visto gente, pues, que dicen que ya le funciona. Bueno, el caso es que yo he buscado una alternativa que ya os hablaré en otro vídeo. Y ya no me preocupa mucho el tema de Alexa, pero sí es un tema que me ha llevado unos cuantos meses de cabeza. Este mes actualizado, esperando que hubiera alguna gran novedad, porque ya hacía meses que no había grandes novedades. Y vuelve a ser un mes, ahora lo vamos a ver, lo vamos a repasar, sin ninguna gran novedad. Hay pequeñas mejorías. Y otra vez hay dos integraciones que no funcionan. Son dos integraciones que yo estaba utilizando. Al menos una aparentemente sí funciona, pero ahora vamos a ver los dispositivos. Yo los tengo como no disponibles. Y es la de Mater. Mater, la integración me aparece como si no hubiera ningún problema, pero mis dispositivos de Mater están caídos. O sea, no me dan disponibles. La integración que está caída y que también, bueno, suelo utilizar es la de aniversarios. Para recordarme los aniversarios, pues la integración está caída. Espero que salga alguna actualización y la reparen. También, pero ya es el tema de volver a tener cosas que no funcionan por culpa de la actualización de Home Assistant. No me enrollo más. Ya vamos a ver las mejoras que han introducido este mes. Y vamos a ver también estos errores que os digo que tengo. Vale, aquí estoy en mi Home Assistant. Y lo primero que os quiero enseñar es que no estoy con la versión beta. Vale, que algunos me habéis dicho, claro, si hacéis el vídeo con la versión beta, por eso hay errores. Pues ya lo sé, las versiones beta son precisamente para corregir errores, pero quiero que veáis que no estoy con la beta, ¿vale? Es la 2024.10.0. Después, si yo me voy a ajustes, voy a integraciones. Aquí tenemos la de aniversarios que no se puede configurar, o sea, está caída. Y si me voy a la de Mater, que es esta de aquí, me voy a dispositivos. Aparentemente la integración está bien, pero si voy a este Sonoff, vemos que está como no disponible, ¿vale? Después tengo un sensor de puerta también, y vemos que también está como no disponible. Después, no sé, esta no me preocupa mucho porque ya sé que la repararán. Supongo que aniversarios también, pero mientras tanto ya estoy unos días sin eso. Y la verdad que sobre todo el sensor de puerta que tengo con Mater, sí, lo utilizo bastante. Después, ¿qué novedades tiene este mes? Mejor dicho, ¿qué mejoras han introducido? Vamos a verlo. Y lo vamos a ver esta vez desde la propia página de Home Assistant. No he tenido tiempo de preparar el artículo que prepara normalmente en mi página. Y hoy he preferido grabar el vídeo en lugar de preparar el artículo. ¿Vale? Primero yendo a la dirección correcta, ¿vale? Estamos yendo en la dirección correcta. Han sacado una nueva tarjeta, ¿no? Que es de título. Ahora, si por ejemplo, todas estas botones que tenemos aquí son luces del salón, pues podemos poner un título, Living Room. ¿Vale? Además, a este título le podemos poner características como, por ejemplo, la temperatura. Esto yo lo he probado. Sí, funciona muy bien. ¿Vale? Aquí la cocina y la temperatura de la cocina. Aunque esto no tiene nada que ver con la cocina. Pero bueno, esta es la tarjeta de título que han sacado este mes. Voy a hacer una pequeña pausa para pedirte que si este vídeo te está siendo de utilidad, que le des like, que para mí esto es muy importante. Y que si aún no te has suscrito al canal, que te suscribas y que le des a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando. Seguimos. A ver si hay algún problema en las estadísticas a largo plazo o nos va a aparecer en reparaciones. Bueno, está muy bien. La vamos a poder reparar desde aquí. Sintaxis ya mejorada. Me hace mucha gracia esto porque precisamente cuando más están trabajando para que todo se haga desde la interfaz de Home Assistant, ahora mejoran las automatizaciones en el Jam. Bueno, yo creo que la mayoría de gente y sobre todo los nuevos, pues las automatizaciones las están haciendo desde la interfaz. Ahora han mejorado el código. Bueno, si es para que las automatizaciones funcionen mejor, pues bienvenido sea. Pero que bueno, que yo aún así no lo encuentro como una gran novedad. Sigue siendo una mejora algo que ya estaba. Actualizaciones más rápidas al utilizar integraciones personalizadas. Bueno, siguen trabajando en la optimización del Home Assistant. Cada vez es más rápido, cada vez es más ligero. La verdad está muy bien en este sentido en el que están trabajando. Pero bueno, tampoco lo veo como para pintarlo como una gran novedad de este mes. Tenemos nuevas integraciones. Aquí, bueno, las podemos repasar. Podéis entrar a la página de Home Assistant, las vais a ver. A mí la única que me ha llamado la atención es la de fotos de Google. Aún así, no creo que la vaya a utilizar mucho. Pero tener nuestras fotos de Google como fuente multimedia en Home Assistant, esto yo sí lo pintaría como una novedad. Y en cambio lo ponen aquí a integraciones nuevas. Bueno, todos son puntos de vista, ¿no? Mejoras notables en las integraciones existentes. Pues bueno, ya vemos que hay muchas novedades en integraciones que ya existen. Si tú tienes alguna de estas, como la de Reolink, la de Ring, estas habitualmente también suele haber novedades. Están trabajando mucho en estas integraciones. Está muy bien. Bueno, lo que os decía, que cada vez están trabajando más para que se trabaje desde la interfaz de usuario. Y aquí pues tenemos la prueba de ello, que cuatro integraciones ya no se configuran por Jam, sino que se configuran por interfaz de usuario. Matter, como cada mes están introduciendo novedades, a mí, bueno, me gustaría verlas porque ya digo, en este momento, los dispositivos de Matter no me están funcionando. Y esto que ya he reiniciado, ya lo he probado varias veces de instalarlo, y nada, no me funcionan. Y aquí tenemos otros cambios destacados, que bueno, yo lo he leído por encima y no he visto nada, que al menos a mí me llame mucho la atención. Esto está bien, cuando hay una reparación, ahora nos va a decir que integración es la que está mandando la reparación. Esto está bien porque ahora no lo teníamos. Pues bueno, que si hay una reparación, sepamos qué integración la está mandando, pues sí me parece acertado. Han mejorado el editor de Jam, del Home Assistant, el que está integrado. Está bien. Yo hace años que no lo utilizo, la verdad, este editor, los que me conocéis ya sabéis que siempre utilizo el Visual Studio y que os recomiendo que si queréis trabajar en el código de Home Assistant, utilicéis el Visual Studio. Que si no conoces el Visual Studio y quieres instalártelo, aquí arriba y abajo en la descripción, te dejo el vídeo donde explico cómo instalar este editor, que por cierto, es gratuito. Bueno, y aquí pues ya estaría. Aquí vemos pues cambios incompatibles con versiones anteriores. Por ejemplo, yo que tengo un Nuki, vamos a ver qué le pasa al Nuki. Los atributos y que anteriormente Bateria Critical estaban en desuso, se eliminaron de las entidades de Nuki. Bueno, si ya estaban en desuso, pues está bien que lo hayan quitado. Si tú tienes alguno de estos dispositivos, pues estaría bien que entras a ver qué hay de incompatible y qué es lo que van a quitar. Bueno, pues ya hemos visto lo que nos aporta la actualización de octubre de Home Assistant. Desde mi punto de vista es muy poquita cosa y como he dicho, pues he perdido unas integraciones que se estaba utilizando. Después, a partir de ahora, ¿qué voy a hacer? Porque os he dicho que dejaría de jugar al jueguito de las actualizaciones mensuales, pero no os he dicho qué es lo que voy a hacer. Yo hasta hace unos meses estaba trabajando con dos Home Assistant, mi Home Assistant principal y mi Home Assistant de prueba. Por motivos que ahora no vienen al caso, pues dejé de lado el Home Assistant de prueba y me centré solo en mi Home Assistant principal. Quizá aquí es mi gran error, porque muchos me dirán, ah, pues esto te pasa por utilizar el Home Assistant principal. Vale, pero es que muchísima gente, muchísimos de vosotros en vuestra casa solo tenéis un Home Assistant y también estáis siempre con el principal. Después lo que voy a hacer es volver a instalar un Home Assistant de prueba y aquí es donde voy a hacer las actualizaciones mensuales y todo lo que vaya saliendo de Home Assistant lo voy a probar en mi Home Assistant de prueba, que por eso será el de prueba. Una vez tenga visto lo que hay, pues si lo veo interesante, actualizaré mi Home Assistant principal y si no, no. El vídeo de la actualización mensual lo vais a seguir teniendo. Cada mes os voy a explicar lo que hay en la actualización del mes y os daré mi punto de vista de si vale la pena actualizar o no. Siempre tenéis que tener presente que será mi punto de vista personal, que quizá no será el mismo que vosotros o no será el mismo que otra gente. Pero bueno, sé que sois muchos que estáis cada mes esperando el vídeo de novedades que hago, pues en este vídeo la gran novedad será que os diré si para mí vale la pena actualizar Home Assistant o no vale la pena. Y también os diré si voy a actualizar mi Home Assistant principal o no. Si este vídeo te ha sido de utilidad, ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, que aquí tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de TecnoFoto. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!